Este plazo se ha vencido, es un plazo que ha alcanzado el máximo y no puede ser ampliado. Entonces, lamentablemente, lo que ha sucedido es que el cuarto juzgado de investigación preparatoria del CAYA ordenó esta comparecencia restringida de estas dos personas, estos presuntos feminicidas, con una caución de 60.000 soles cada uno, y por cumplirse el plazo máximo de esta manera. Nosotros vamos a entrar a este caso terrible de Solsiret. Solsiret, como ustedes saben, fue vista por última vez el año 2016, cuatro años después, su cuerpo fue encontrado en la casa de su cuñada, enterrada en su baño, el 2020 exactamente. Después, las investigaciones dieron y además confesaron que la cuñada y el esposo, la pareja de esta, la habían matado y que la habían descuartizado. Creo que ella es la que confesó el crimen. 2020, estamos 2022, dos años, con una confesión ya a cuestas dos años de un trámite que con confesión y todo ya podría ser suficiente para una condena, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado? La formalización se ha dado a finales de año y el juicio recién se ha dado este año, según la Fiscalía, y no han tenido tiempo y por exceso de carcelería, los dos presuntos asesinos van a salir en libertad, van a ser excarcelados, a pesar que hay confesiones y audios, ¿no? Los padres de la víctima están destrozados. Nosotros vamos a entrar a un enlace vía Zoom con Liurka Oksuka Salinas, directora de Políticas para una Vida Libre de Violencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bienvenida, señora Liurka Oksuka, a Exitosa Perú. Buenas tardes. Exitosa. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ha pasado en ese caso? ¿Cómo puede darse esto de carcelar a dos personas que aparentemente ya el proceso estaba encaminado, habían suficientes pruebas y una, ella, había confesado? ¿Por qué pasa esto? ¿Sí han pasado dos años? Sí. Efectivamente, como bien señalas, la prisión preventiva tiene un tiempo, ¿cierto? Contra los responsables del feminicidio y desaparición de Sol Siret. Este plazo se ha vencido, es un plazo que ha alcanzado el máximo y no puede ser ampliado. Entonces, lamentablemente, lo que ha sucedido es que el cuarto juzgado de investigación preparatoria del Callao ordenó esta comparecencia restringida de estas dos personas, estos presuntos feminicidas, con una caución de 60.000 soles cada uno, y por cumplirse el plazo máximo de esta manera. Me parece importante señalar, en todo caso, la importancia o invocar al sistema de justicia, no tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, de justamente, o sea, evaluar que estos casos primero responden a una situación de violencia de género, así que eso es estructural, y que requiere ser atendido con la debida diligencia y de la manera más célebre posible. Cuando una mujer está desaparecida, una niña, un adolescente, las horas más próximas de su desaparición tienen que ser inmediatas al trabajo que se realice. Consecuentemente, el feminicidio, sobre todo cuando hay un hecho de feminicidio, que no es tan sencillo tampoco de poder atenderlo, sino que tiene sus complejidades, pero se tiene que dar prioridad por la búsqueda de acceso a la justicia que tienen las víctimas, tanto directas como indirectas. Entonces, en este caso, lamentablemente, efectivamente, pese a tener más de 80 elementos para la acusación, si no ha terminado todavía el proceso, y se ha tenido que dar esta caución de 60.000 soles para cada uno de plazo terminado. Yo creo que esta es la oportunidad justamente para invocar al sistema de justicia para que actúe de manera acelere y pueda dar una sanción lo más pronto posible, con la carga de procesos que se tienen, con las pruebas que ya se cuentan, con las investigaciones que ya se han venido realizando. Eso más bien es la mirada que desde el sector se tiene, invocar más bien a que se dé la atención lo más pronto posible, y que se pueda concluir con una sentencia firme de este caso. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si es que, señora Oksuka, es un caso mediático y ha ido lento. Dos años con todo lo que se ha probado. Usted me ha dicho que hay como 90 pruebas. Cerca de 80. 80. Aproximadamente 80. Pero más allá de eso, a la pregunta que tenías antes de terminar la anterior intervención, yo creo que es importante señalar que, por ejemplo, tanto la desaparición como el feminicidio son problemas estructurales en esta sociedad. Por brindarte nada más alguna estadística, tenemos que hasta marzo de este año han desaparecido 4.995 casos de personas desaparecidas, siendo más del 50% mujeres. El año pasado teníamos alrededor, ascendió eso alrededor de 20.000, con más del 50% siendo mujeres. Entonces, claro, cuando hablamos de casos de desaparición, que muchas veces están vinculados con violencia sexual y consecuente feminicidio, son delitos, en todo caso, son manifestaciones de violencia que afectan principalmente a las mujeres. Entonces, eso hay que tenerlo como clarísimo primero, que es una expresión de la violencia de género. Ni qué decir de los casos de feminicidio. A través del Programa Nacional de Rueda hemos reportado, hemos recogido, mejor dicho, casos, 26 casos con características de feminicidio hasta febrero de este año. Entonces, claro, un caso tan emblemático, como bien lo estaba señalando, como este, que pasó y superó el tiempo máximo de prisión preventiva, de poder concluir ya con el proceso, haciendo caso de la celeridad y la debida diligencia que este tipo de casos tiene, por supuesto que da una percepción de que no hay acceso a justicia y que existe impunidad frente a estos casos. Ojo, también es importante señalar a la gente que nos está viendo que no es que se ha liberado y son inocentes, sino que el proceso continúa, solamente que se ha superado el plazo máximo de carcelación. Entonces, lo que queda acá por hacer es en realidad que se garantice que el colegiado que ha impuesto reglas de conducta para estas dos personas sean supervisadas y se cumplan para que no se den a la fuga. Que, por otro lado, en el más breve plazo sean sentenciados con las pruebas que ya tienen. Por nuestro lado, como sector, que invocamos eso al sistema de justicia, pero por nuestro lado, nos parece pertinente señalar que es necesario intensificar aquellos procesos que están vinculados a la sensibilización, al fortalecimiento de capacidades de aquellos que administran justicia en este país. También nosotros hemos venido desarrollando proyectos normativos que buscan justamente, por ejemplo, generar un agravante al delito de feminicidio cuando ha comenzado con una desaparición de la mujer. Entre otros casos, se ha identificado también como una modalidad de violencia la desaparición por terceros para que así de esa manera pueda ser atendido también por el sistema de protección especial Ha quedado clarísimo, ha quedado clarísima su posición. Muchas gracias a la vocera del Ministerio de la Mujer, pero a mí igual me queda una duda y así un dolor en el corazón. Y supongo cómo está pasando la mamá y el papá. Le pregunto a ustedes, ¿le gustaría que, no sé, que estén rondando por su casa o sentarse al lado de esta pareja de acusados por asesinato, de acusados de feminicidio? ¿De verdad se puede convivir? ¿Estamos seguros? ¿La sociedad está segura con una medida restrictiva de comparecencia? ¿De verdad? Yo no quiero chocármelos nunca, porque sé que están acusados de haber asesinado con violencia, con violencia a una madre de 23 años, asesinado y cercenado. La partieron en pedacitos y después la guardaron por cuatro años. Yo no quiero, de verdad, nunca chocármelos, nunca. Y creo que no deberían estar, si tienen todas las pruebas, como dice la fiscalía, no deberían estar en la calle. No deberían. ¿Por qué? Si el Estado está para protegernos y si les entra furia nuevamente y hacen lo mismo con otra mujer, porque si es feminicidio, es porque tienen algo en contra de las mujeres. Y por más que el Ministerio de la Mujer tengan un montón de papeles para protegernos, los papeles no nos protegen cuando los feminicidas están fuera, porque el sistema de justicia no funciona.